El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sur TV, el canal de Santa Rosa del Sur. La Santa Misa llega a ustedes gracias a... Papel Mall, cacharrería y papelería, útiles escolares y de oficina, fotocopias, laminaciones, tarjeterías, libros de superación, textos escolares, gafas, calculadoras, radios, juguetería, piñatería, teléfonos 569-7105-311-443-6077 y 311-667-8303 frente a la emisora Santa Rosa Estéreo. Papel Mall, cacharrería y papelería. Aquí, Pollo Labroster. Pida Gas. Domicilio. Celular 311-584-1948, 317-427-9925 y 569-7094. Almacén y taller autorrefrigeración. Reparación especializada en neveras, congeladores, cuartos fríos, aire acondicionados y repuestos en general. Estamos ubicado, Diagonal a Salud Vida, Alfonso Prada, técnico profesional. Restaurante Naudilux. Centro Médico Cruz Blanca. Doctor Eduardo García. Consulta Médica General. Ginecología, Pediatría, Ecografía Especializada, Ecografía Obstétrica, 3D y 4D. Ubicado en la Carrera 13, calle 11, segundo piso de la droguería Cruz Blanca. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar, es todo un desafío. Pero en su droguería la mejor, con toda seguridad, encontrarás el más completo surtido en medicamentos y productos para tu bienestar. Con servicios de inyectología, nebulizaciones, toma de la tensión arterial, correcto despacho de sus fórmulas médicas. Droguería la mejor, con los mejores precios, mejor atención, mejor calidad. Y lo mejor, con personal especializado. Servicios a domicilios al 317-577-1218. Estamos ubicados al frente del Parque Central, en los locales de la parroquia. ¿Quieres estar a la moda? Visita Almacén y Variedades Alcides, con el más exclusivo surtido en ropa para hombres, mujeres y niños. Calzados de todas las marcas y a los mejores precios. Bolsos, maletas y mucho más. Almacén y Variedades Alcides, calle 12, número 1310, Santa Rosa del Sur, Bolívar. Almacén JMG Sport, le ofrece una gran variedad de mercancías. Calzado y ropa para damas, caballeros y niños. Amacas, bolsos, maletas, sombreros, correas, cachuchas, perfumería y fantasía. Mercancía importada, Toto Original, Pad Primo, Brahma, Discovery, Croydon, Jeans. Estamos ubicados en la calle 12, número 1231, teléfono 569-7143. Almacén JMG Sport. Gracias por preferirnos. Fundición Minervol SAS. Fundimos oro y plata. En Surte y Carnes, el campeón, nos esforzamos por brindarle la más alta calidad y variedad al mejor precio. Carne de Res, pollo, cerdo y pescado, que podrás consumir con toda confianza. Excelentes productos para que disfrutes en familia. Surte y Carnes, el campeón. No competimos con precios, competimos con calidad. Celular, 318-8042-260, 315-8680-376. Estamos ubicados en la carrera 12, número 12A. Surte y Carnes, el campeón. Un detalle de variedades Nati siempre será un buen regalo para cualquier ocasión. Peluches, portarretratos, floristería, juguetería, viñatería, cosméticos, útiles escolares, perfumería y muchas cosas más. Estamos ubicados frente al salón parroquial. Churrasco, punta de anca, lomo fino, carne oreada, lomito de cerdo, chuleta de cerdo, costilla de cerdo, salchipapa, choripollo, salchipollo, entre otras delicias. Y la especialidad de la casa, pollo árabe. Servicios a domicilio a través del 311-597-0827. Estamos ubicados en la calle San Martín. Pollo Árabe. Pollo Árabe. Pollo Árabe. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te glorificamos. Oremos, Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y saludamos a todos los que nos siguen a través del canal de Sur TV, el canal de Santa Rosa del Sur. Del libro Eclesiástico Hijo mío, si eres rico, procede con modestia y te querrán más que dando muchos regalos. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así agradarás a Dios. Porque es grande el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues en él ha echado raíces la maldad. El sabio entiende los dichos de los sabios. Para él, que sabe escuchar, la sabiduría es un placer. Palabra de Dios En tu bondad, Señor, preparaste un hogar para los pobres. En tu bondad, Señor, preparaste un hogar para los pobres. Los justos se alegran, goza en la presencia de Dios. Rebozado de alegría, canten a Dios su nombre, es el Señor. En tu bondad, Señor, preparaste un hogar para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara, caza a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. En tu bondad, Señor, preparaste un hogar para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. En tu bondad, Señor, preparaste un hogar para los pobres. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, para acercarse a Dios, ustedes no fueron como los hebreos en el Sinaí, a un monte material que ardiera en llamas, rodeado de nubarrones entre la oscuridad y la tormenta. Ni escucharon el sonido de una trompeta, ni aquel clamor que los aterrorizó, tanto al oírlo pidieron que no les siguiera hablando Dios. Ustedes vinieron al monte Sion y a la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, a los incontables legiones de ángeles en fiesta, a la iglesia de los primogénitos, que tienen su nombre escrito en el cielo. Venieron a presentarse al juez universal, que es Dios, y a los espíritus de los justos, ya que coronaron la carrera, y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Carguen sobre ustedes mi yugo, dice el Señor, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado fue Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos, y ellos se pusieron a observarlo. Jesús, al verlo, al ver que los invitados escogían los mejores puestos, les hizo esta sugerencia. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientas en el puesto de honor, porque puede haber otro invitado de más categoría que tú. Y al llegar el que los invitó a los dos, puede pedirte que le cedas el puesto al otro. Entonces tendrías que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto. Cuando te inviten, siéntate más bien en el último puesto. Y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá. Amigo, ven a sentarte más cerca. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y al que lo había invitado le dijo, cuando des un banquete o una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos. Porque luego ellos también te van a invitar a ti, y esa será toda tu recompensa. Cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los cómplos, los ciegos, y serás de ver a feliz. Porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos trae dos mensajes. El primero nos habla de que tenemos que aprender a amar la humildad. ¿Y qué significa ser humilde? ¿Humilde qué es? Pregunto. ¿Es no bañarse? ¿Es no vestirse bien? Pregunto. Porque hoy en día, ahorita, ay niña, qué humilde. ¿Qué es? Yo había dicho esta mañana que eso no es ser humilde. Eso es ser un puerco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser humilde? Humilde significa aquella persona que ha aprendido a reconocerse necesitado de Dios. Y segundo, que ha aprendido todos los días a reconocer al otro como su hermano. Eso significa ser humilde. ¿Y cuál es la contra del humilde? El ser soberbio. Vamos a aprender algunas cosas. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cuáles son las ganancias que nos da hoy la palabra de decirnos que tenemos que amar la humildad? Primero, la humildad que nos, a que nos lleva a ser cada día más sabios, más inteligentes. Padre, ¿y por qué? Claro, porque es que cuando uno es humilde, uno abre el oído a los mejores consejos, los consejos que le da uno al papá, por ejemplo. Es mucho pelado ahorita, rebelde, es soberbio, que no quiere escuchar absolutamente nada. Ve, mira que, que tu papá que te dijo, ¡Ah! Mi papá no sabe de eso. Mi papá no sabe de eso. ¡Eres un dinosaurio! Hay algunos niños que dicen así. Yo espero que esos niños no estén aquí. Pero, queridos chicos, el ser humilde es colocar toda la escucha a los mejores consejos que dan los papás, los consejos que da Dios por medio de su palabra, los consejos que da, inclusive, la misma persona que está alrededor. Una persona soberbia es una persona que cierra sus oídos porque solamente es él segundo él y tercero, ¿quién? Él. Hay mamás que le dicen a sus hijas cuando estas hijas están a punto de meterse con un man y le dicen mira, mira que este man es marihuanero, mira que este man es periquero, mira que tal cosa, no te metas con él todavía y ellas, no mamá, la que está enamorada no eres tú, soy yo. La que está tragada soy yo, no tú. Mira que tiene un pírsel, mira que tiene un aretico, mira como anda de vestido, me importa. La que está tragada soy yo. Además, yo lo arreglo en el camino. Ahí está. Cuando pasa un año, dos años, después que la dejó con ojo colombino, después que la dejó aguantando hambre, después que la dejó liquid paper, sabe que liquid paper, ¿no? Después que la dejó barrigoncita, después que se enteró de que tenía un poco de hijos regados por todos lados, él no se llamaba Marco Antonio, sino la regadera. Entonces, hay verdad que sí, mi mamá tenía razón, la dinosauria esa tenía razón, ahí está. Por eso el soberbio se cierra. Una persona soberbia es una persona que va a un concierto de los tigres del norte. Los tigres del norte. La canción de los tigres del norte, ¿cuál será? Es como ir a un concierto de los tigres del norte con los oídos tapados. ¿Usted va a un concierto para qué? ¿A escuchar qué? A escuchar la música a escuchar al cantante. ¿Sí? No hagan como otros queridos niños que van a emborracharse. No, uno va a disfrutar porque hay diferentes maneras de disfrutar. Y aquí hago un paréntesis. Querido hermano, querida hermana, usted que tiene su familia, váyase un fin de semana ya a Platanal y disfrute ya y sin tomarse una sola cerveza para que vea usted que se siente bien también compartir. Por eso es la campaña de nuestro San Isidro. El lema de nuestro San Isidro desde el año pasado es sin ron, sin peleas y sin perico. Porque es que lastimosamente en Santa Rosa en algunas fiestas tiene que ir acompañado con perico y si no hay perico no hay fiesta. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el soberbio se cierra. Se cierra. Segundo, la humildad nos hace ver ¿qué? Nos hace ver claro. Nos hace ver la realidad de las cosas. cuando usted es humilde usted se compadece de aquel que está pasando necesidades, se compadece de muchas situaciones, se compadece, se hace más sensible. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, el humilde es aquel que reconoce al otro como su hermano y que reconoce al otro también como criatura de Dios igual que yo. pero el que tiene soberbia no ve nada. Por ejemplo, los que tienen el privilegio de tener una esposa una esposa muy querida, muy hermosa, muy buena gente, se darán cuenta que a veces hay cosas que la esposa ve que usted no ve. No sé si se ha dado cuenta de eso. cuando usted va a hacer un negocio, por ejemplo, cuando usted va a hacer un negocio, hay cosas que la esposa suya le dice, mira, no debieras hacer esto, porque es que mira, esa amistad tuya no me gusta. Parece ser que él es como que es como que es un torcido. No debiera hacer ese negocio, no debiera gastarte ese billete, pero no, como él, él, el soberbio, jajaja, el macho man, jaja, con él como el caballo, no, yo soy, yo soy, yo soy, cállese mija, cállese mija, yo soy aquí quemado, la plata es mija, jajaja, jajaja, cuando se estrella, ay mija, tú tenías razón, ¿cuál mija? ya la mija se fue. Tercero, otra ventaja de ser humilde, es que la humildad nos hace amigos. Si ustedes se dieron cuenta, Jesús tenía varias tropeleras con los fariseos, y sin embargo, ¿quién lo invitó a él a comer? ¿un quién? Y él fue, dice, un sábado fue Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos, y ellos se pusieron a observar. ¿por qué? Porque es que el humilde nos enreda. A veces nosotros nos enredamos por situaciones del pasado. El otro día me encontré con una señora, padre, vengo a confesarme, ajajaja, ¿por qué? Porque es que tengo 38 años que no le hablo a mi vecina. Ajajaja, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Que te quitó el marido? ¿Qué? No. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hablo mal de ti. No. ¿Y qué fue que te robó un billete? No. Fue que ella hace 38 años me pisó el dedo gordo de mi pie derecho y me lo dejó negro, padre. Y no cualquier clase de negro. Ahí está. 38 años. Y se enredan y se enredan de cosas. Se enredan por el pasado. Se enredan por situaciones. El humilde no. El humilde no se deja robar la paz por su pasado. ¿Por qué? Porque el pasado solamente sirve para una sola cosa. El pasado sirve nada más que como enseñanza. Si usted va recurriendo al pasado para echarse carbón a usted y pelear con el otro, usted está en el lugar equivocado. Mientras que el soberbio, el soberbio se enreda. El soberbio se enreda. Por eso, mis hermanos, hoy debemos de tomar una actitud diferente. ¿Por qué Jesús nos recomienda la humildad? ¿Por qué nos recomienda la humildad? Porque quien es humilde se parece a Jesús. Lo dice el estribillo. Carguen sobre ustedes mi yugo, dice el Señor. Y aprendan de mí que soy paciente y humilde. ¿De qué? De corazón. Es decir, la humildad nos hace más hijos de Dios. Esa es la última enseñanza. Y por último, la humildad nos ayuda a aceptar al otro como es. A veces nosotros queremos que la gente piense como uno, que hable como uno, que tenga los mismos gustos que uno hasta que baile hasta que baile. Si necesita reggaetón, dale igual que uno. Hay gente que quiere que todo sea igual a lo uno. Y no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos únicos e irrepetibles. Nadie se parece a usted. Que tengamos algo en común, tal vez. Pero nadie se parece a usted. Y no pierda el tiempo en que la gente sea como usted. Porque si usted se va a poner en esa actitud, pues prepárese. Porque se va a convertir usted en una maracuyá arrugada. ¿Es que casos se han visto? Hay que aprender a aceptar a la gente como es. Hay que aprender a convivir con aquel que es lengua floja, aquel que es el callao, aquel que, aquella que es alegrona, aquel que es borrachón, hay que aprender a convivir con ellos. Pero no para dejarlos así, sino para qué? Para ayudarles a qué? A mejorar. En ese es el contexto. y finalizo con una historia, queridos chicos. Esa historia que les gusta a ustedes. Había un chico llamado Daniel. Su papá había hecho la máquina del tiempo. Hizo la máquina del tiempo. Era científico. Hizo la máquina del tiempo. Y cada vez que él llegaba al colegio, mi papá hizo la máquina del tiempo. Mi papá hizo la máquina del tiempo. Mi papá hizo la máquina del tiempo. Y todo el día en el colegio era así, inmamable. Hasta que tenía un grupo de compañeros y al lado de él había un compañero que se llamaba Alex. Y dijo, este man vamos a tener que hacer dos cosas. O lo levantamos a muñeca o nos robamos la máquina esa. Ustedes qué dicen? Entonces Alex habló con otro que vamos a pegarle después nos fichan. Vamos a robarnos la máquina. Vamos ahí a la casa de él y nos robamos la máquina del tiempo. Listo. Y se fueron para la casa. Y cuando se iban a robar la máquina del tiempo uno de ellos dijo, pero antes de robarla ¿por qué no la probamos a ver? Hombre, que no vamos a probar ni que nada. No, no, vamos a probarla. Ustedes están de acuerdo. Sí, vamos a probarla. Los cinco estaban de acuerdo menos Alex. Y bueno, listo, vamos a probarla. Y pusieron un botón que decía 20 años más. Y la máquina lo llevó 20 años. Estamos en el 2000 qué? Más 20. ¿2000 qué? 36. 2036. Y salieron de la máquina del tiempo. ¿Y qué vieron? Vieron a su compañero Daniel tirado, borracho, andrajoso, gritando por las calles. Me robaron la máquina del tiempo de mi papá. Me robaron la máquina del tiempo de mi papá. Y entonces Alex y sus compañeros se vieron ellos también dentro de 20 años. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos estaban presos. ¿Por qué? Porque habían estafado a mucha gente con una máquina del tiempo que ellos se habían robado. entonces regresaron y empezaron a entender y dijeron no, 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 no podemos finalizar así. De ahora en adelante vamos a portarnos bien con este pelado canzón. Y fueron y le pidieron disculpas a Daniel y dijeron mira vio Dani nosotros hicimos esto fuimos a tu casa quisimos robarnos la máquina la probamos y encontramos que tú estabas tirado en el piso y encontramos que nosotros estábamos presos y Daniel decía sí yo también yo me di cuenta de eso por eso mi papá y yo antes de desarmar la máquina nosotros la probamos y nos dimos cuenta como estaban ustedes por eso de ahora en adelante yo me voy a volver más humilde y me voy a volver menos imamable ¿y qué pasó? ellos empezaron a aceptar a Daniel como era y empezaron a aceptarse como era y se abrazaron y volvieron a hacer una nueva vida por eso queridos chicos hay que aprender a aceptar al otro como es y por último la segunda enseñanza que nos da el evangelio es que dice el señor que cuando des un banquete o una comida no invites a los amigos a tus hermanos a tus parientes es decir a la gente de la alta sociedad sino que invita también a los pobres a los cojos a los ciegos porque ellos no tienen con qué pagarte ¿qué pasa queridos chicos? que nosotros nos hemos quedado muchas veces en hacer cosas porque nos pagan la lógica de la transacción si yo te doy tú me tienes que ¿qué? y eso no es así si tú me pegas ¿yo qué? y eso es verdad ¿sí? levanten las manos a los niños que son hijos de Dios levanten las manos a los niños que al salir del templo un amigo de ustedes le da una trompa así y van a colocar la otra mejilla ¿dónde están? ah bueno muchas gracias muy amable no precisamente eso tampoco te estoy invitando a la atropelera solamente te estoy invitando a la luz de la palabra a servir por amor hay gente que no te puede pagar el servicio que tú le haces y nosotros poco a poco debemos acostumbrarnos ¿a qué? a servir por amor porque Dios a nosotros nos manda su sol su lluvia y a veces nosotros no le agradecemos y sin embargo Él lo hace porque nos ha así que cuidado con seguir viviendo en esa lógica de la transacción es que yo voy y tú me das no más bien nosotros vivamos acumulando fondos en el cielo en el banco que nunca engaña ese banco es el Señor el que tenga oídos que oiga hacemos nuestra profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Santa María Virgen es poder de Concepil descendió a los infiernos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén con humildad y sencillez de corazón presentemos nuestra oración al Dios Onipotente que nos escuche en su infinita misericordia a cada súplica digamos escucha Señor nuestra oración escucha Señor nuestra oración tú que has dicho que para el que sabe escuchar la sabiduría es un placer mira el corazón de nuestros pastores y protege con tu auxilio a quienes nos ofrecen palabras de sabiduría en la inteligencia de la fe te rogamos óyenos escucha Señor nuestra oración tú que nos has llamado acercarnos a Dios fortalece a nuestros gobernantes en sus decisiones e inspira una entrega generosa y humilde en el servicio a tu pueblo te rogamos Señor escucha Señor nuestra oración tú que eres llamado Padre de huérfanos y protector de viudas no abandones nunca la vida de quienes sufren y están abandonados te rogamos óyenos escucha Señor nuestra oración tú que preparas un banquete de salvación para todos haz que podamos llegar siempre con el traje adecuado y escuchar tu invitación a estar más cerca de ti te rogamos óyenos escucha Señor nuestra oración escucha Padre estas súplicas y aquellas que quedan en lo más profundo de nuestros corazones acógenlas por los méritos de Jesucristo nuestro Señor nos podemos sentar en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofreza de pan de pan de nuestro trabajo y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa y quiero buscar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz la sed de todos los hombres y Dios la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansado de tanto luchar en la patena de nuestra nación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que le realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes con tu Espíritu levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado y para así amar en nosotros lo que amabas en tu Hijo con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido por eso nosotros Señor con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos diciendo Santo 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 Señor Señor de gloria de la mesa toda la tierra está llena de ti Hosanna Hosanna bendito es el Señor bendito aquel que en el nombre del Señor Hosanna Hosanna bendito es el Señor santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios y lo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será de la amada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración misma todos los niños repitan conmigo papito Dios gracias te doy por el amor que me das por medio de mis papás de mis profesores de mis abuelos y de tantos amigos ayúdame a aprender a aceptar a la gente como es ayúdame a verlo como mi hermano y ayúdame a verte a ti como mi único y verdadero Dios gracias te doy papito Dios no me abandones ilumina mi corazón y ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo gracias papito Dios bendito seas alabado seas y glorificado seas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección del Señor del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ariel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad bendice la vida de tu hija Sara Valentina Ochoa Delgado bendice la vida de la familia Sanabria García tú sabes que necesitan tú sabes que es lo que más le conviene acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección no te olvides de Carmen Rosa Sicoa Salinas María Presentación Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 a todo pulmón con todo el corazón con todos nuestros labios vamos a cantar juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino y si hágase volcán así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cada día perdónanos no nos dejes caer en la tentación y ganos de la no nos dejes caer en la tentación y ganos del mar Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de tu mi paz doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos nos damos el abrazo de la paz que quita el pecado del mundo oh corredo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de los siglos ten piedad ten piedad ten piedad de los siglos oh corredo de Dios que quitas el pecado del mundo oh corredo de Dios que quitas el pecado del mundo da con la paz 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 Oh, poder de Dios que quitas el pecado del mundo Oh, poder de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Oh, poder de Dios que quitas el pecado del mundo Oh, poder de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz, danos la paz Queridos hermanos, aquí está Jesucristo el Cordero de Dios Aquel que nos llama a amar la humildad Para que podamos ser unos verdaderos hijos de Dios Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que bondad tan grande reserva Señor para tus fieles Que반adras mientras sizin a sus werden A la humildad de ogочь Joc уб är la humildad Yolars la humildad de tu monstros Yolars la humildad de tu ciudades Ya no eres tan divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Pero aquí te ayuda igual que intenta tu hogar, ¿cómo no te voy a dar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a llorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Ya no falta nada, no tengo todo, me tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, me tengo a ti. Tú eres el rey del universo, ¿cómo puede ser posible? Que busques mi amor. Tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tuve llames, se atoró. Para mirarte a Dios, como si poderte decir, que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, ya no falta nada, yo tengo todo, me tengo a ti. Ya no falta nada, ya no falta nada, no tengo todo, me tengo a ti. Ya no falta nada, ya no falta nada, yo tengo a ti. Ya no eres pan y vino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo, que el cuerpo tembla tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, me tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, me tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, ya no falta nada, tengo todo, me tengo a ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Amén. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, que el enemigo malo defiéndeme. En la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Amén. En la salva de los fieles y difuntos, por la misericordia de Dios, especialmente la de nuestros hermanos, Carmen Rosas y Coasalinas, María Presentación Rodríguez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Siéntense un momento, por favor, tres, cuatro informaciones rápidas. Bueno, la primera, la Comunidad Lazo de Amor Mariano, informa que hay cupos disponibles para el retiro de conversión aquí en Santa Rosa, del 8 al 11 de septiembre. Mayores informes detrás de la alcaldía, en la casa del Señor Octavio López. Y el Consejo Superior de la Legión de María, les agradece su colaboración en la compra de los tamales. Ahorita que salgan de aquí, los están esperando por ahí 150 tamales que tiene por ahí la Legión de María, aquí en la puerta. No es para que ustedes les compren, ojalá ustedes les ayuden a ellos para algunas actividades. Bien, invito a todos los grupos, movimientos, comités, a todos los que hacen parte de Legión de María, Lazo de Amor Mariano, Renovación Carismática, los lluvios, monaguillos, ministros extraordinarios, catequistas, grupo de oración de las tres de la tarde, los nazarenos, a todos. Los invito a una reunión de carácter urgente, este miércoles, a partir de las 6 y 30 de la tarde. A todos, 6 y 30 de la tarde, aquí en el templo. Están todos cordialmente invitados. Recordarles que el 24, del 24 al 27 de octubre, tenemos la Asamblea Diosesana. Estarán todos los sacerdotes, el obispo, estarán acompañándonos aquí. Y para ello, quiero seguirles pidiendo el favor y tocando sus corazones, para que me ayuden con el hospedaje de algunos laicos. Cada parroquia va a traer tres laicos. Son aproximadamente unos 120 laicos que nos van a acompañar. Entonces, quien tenga allí un hospedaje para una o dos personas, y si me le pueden regalar también el desayuno, les agradecería. Son apenas por tres días. Quien tenga, se inscribe allí donde la señorita María Eugenia, en la secretaría. Si quieres, agradezco de todo corazón. Y el 15 y 16 de octubre, no se te olvide el San Isidro, de nuestra parroquia Santa Rosa de Lima. San Isidro, 15 y 16 de octubre. San Isidro, 15 y 16 de octubre. San Isidro, 15 y 16 de octubre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Queridos hermanos, nos podemos ir en paz. Bendecida semana para todos ustedes. La Santa Misa llega a ustedes gracias a... La Santa Misa. 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 ¿Quieres estar a la moda? Visita Almacén y Variedades Alcides, con el más exclusivo surtido en ropa para hombres, mujeres y niños, calzados de todas las marcas y a los mejores precios, bolsos, maletas y mucho más. Almacén y Variedades Alcides, calle 12, número 1310, Santa Rosa del Sur Bolívar. Almacén JMG Sport, le ofrece una gran variedad de mercancías, calzado y ropa para damas, caballeros y niños, hamacas, bolsos, maletas, sombreros, correas, cachuchas, perfumería y fantasía. Mercancía Importada, Toto Original, Pad Primo, Brahma, Discovery, Croydon, Guinness. Estamos ubicados en la calle 12, número 1231, teléfono 569-7143. Almacén JMG Sport, gracias por preferirnos. En Surticarnes, el campeón, nos esforzamos por brindarle la más alta calidad y variedad al mejor precio. Carne de res, pollo, cerdo y pescado que podrás consumir con toda confianza. Excelentes productos para que disfrutes en familia. Surticarnes, el campeón, no competimos con precios, competimos con calidad. Celular 318-8042-26-0, 315-8680-37-6. Estamos ubicados en la carrera 12, número 12A. Surticarnes, el campeón. Fundición Minervol Sass. Fundimos oro y plata. Instalaciones de alta tecnología y amigable con el medio ambiente. Calidad, honestidad y responsabilidad. Kilómetro 1, vía de San. Fundición Minervol Sass. Un detalle de variedades Nati siempre será un buen regalo para cualquier ocasión. Peluches, portarretratos, floristería, juguetería, viñatería, cosméticos, útiles escolares, perfumería y muchas cosas más. Estamos ubicados frente al salón parroquial. Pollo árabe. Con el más delicioso menú, todo al carbón. Churrasco, punta de anca, lomo fino, carne oreada, lomito de cerdo, chuleta de cerdo, costilla de cerdo, salchipapa, choripollo, salchipollo, entre otras delicias. Y la especialidad de la casa, pollo árabe. Servicios a domicilio a través del 311-597-0827. Estamos ubicados en la calle San Martín. Pollo árabe.